Nuégados los hay de muchas especialidades, pero ahora conoceremos uno por su peculiar forma, el de boca de cántaro. Es un bocadillo originario de Atikisaya y su receta ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en toda una tradición en la zona. Tanto muchos de los utensilios como la receta han sido heredados en la familia Laguan, como lo comentó uno de sus miembros, Carlos. Según lo que mencionaba mi abuela Teresa Laguan, esta receta viene de hace cuatro generaciones. Somos la cuarta generación en que nos dedicamos ya a la elaboración de nuégados, pero esto viene desde bastante antes. Y surge por la necesidad económica que había en aquel entonces, y es por eso que ellos comienzan a inventar, a ver qué podían hacer con los materiales que ellos tenían, y surge lo que es el famoso nuevo de Atikisaya. Con imágenes de Marielos Román, para laprensagrafica.com, Gabriel Guzmán.